Bienvenidos a un nuevo video, al día de hoy te quiero mostrar esta guía asidatoria de escritorio que te va a encantar. Acompáñame a conocer más sobre esta increíble silla. Esta silla es esencial para que la tengas en tu oficina ya que tiene un diseño demasiado ergonómico como pueden ver y aparte cuenta con esta pequeña curva que te ayuda a tener mucha más comodidad ya que se amolda perfectamente a tu columna y en unas largas jornadas de trabajo te ayuda a evitar el estrés, el dolor de espalda, el cansancio. La calidad de nuestra silla es increíble tanto para tu comodidad como para el estilo de tu oficina ya que cuenta con un cojín con memoria lo que quiere decir que regresa a su estado natural después de que tú te sientes y se deforme de alguna manera. Y le da una mayor transpiración ya que es tela y malla transpirable para que estés totalmente cómodo. Además cuenta con llantas de PEU que son súper resistentes. Nuestras llantas pueden girar a 360 grados por lo que tienes un mayor movimiento en tu silla. Esta silla soporta un peso máximo hasta de 150 kilos lo que es ideal para cualquier tipo de persona. Además cuenta con dos soportes en los laterales para que puedas reposar tus brazos en momentos que tú lo desees. Esta silla es giratoria y cuenta con una palanca con la que puedes adecuarlo a la altura que tú desees. Ya sea esta que es la más alta o un poco más baja que sería esta. Además con solo girar esta pieza puedes hacer tu asiento totalmente reclinable. Así que si buscas mayor productividad y menos estrés en tus jornadas largas de trabajo este producto es ideal para ti. Yo soy Shanna y nos vemos en el próximo video.